hola mundo muy buenos días estamos madrugando un día más vamos de nuevo a la 10 de abril ahora con el otro salón igual a tomar sesión con el uniforme de educación física nada más que venimos a ver a carby porque me va a dar unas cosas de hecho va saliendo a qué bueno ahora sí está presentable yo dije a lo mejor no la voy a grabar porque luego sale luego sale como doña florín como estado bien ya muchos te extrañan carby donde andas de vaga no sé qué te dijo esto así de eres de copel este no ya pagué no oye me encanta tu playera este ya no sé si es éste no sé si son bigotes rastas huevos un bello público ya vamos en camino a la escuela vine por el equipo de audio para grabar porque vamos a grabar unos vídeos aquí con los de sexto se me estaban olvidando grabar eso como 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 la otra vez que los punta todos y que es así como unas dinámicas para que platicaran así que ya ves que el otro sexto ya acabamos con el web y se me estaba olvidando eso no afuera bueno los juntamos así hecho bolitas que estén a más así este todos acomodados en el salón afuera donde sea güey en afuera como lo hicimos en los salones pero en la margarita fue afuera me gusta más afuera oye porque como que se juntan más así como que se revuelvan güey todos aquí mundanos hay un perro siempre amarrado de ese árbol y se ve bien bien chido porque está grande es como un cómo se llaman de esos perros que atacan y ya no se sueltan pitbull y se ve bien matón bien chido me imagino que si lo sacas a pasear yo creo que media colonia se mete se esconde porque si se ve bien bravo nada más que ve la cosa que está amarrado pero pero lo bueno es que últimamente no lo hemos visto ahí quién sabe por qué los primeros días si ahí estaba pero ya después ahorita ya no ya estamos aquí mundanos vamos a comenzar ya voy a agarrar aquí la súper camarita y estamos esperando a que vengan de su salón a ver qué tal está porque los otros son muy muy relajientos si les gusta el relajo esto es como que son más tranquilos que también la maestra es como que más los presiona más no así como de ella ver el control de ese control y además este con este grupo no hemos trabajado tanto y con el otro ya nos agarraron confianza también porque estuvimos en el balneario y todo eso entonces ya y con estos no entonces es como que todavía más relax mundanos ya terminó la sesión y discúlpenme no grabé así cámara rápida se me olvidó pero miren lo que me encontré obleas para los que saben yo amo las obleas me encantan y pues ahorita nos vamos a echar unas para mitigar el la hambre en lo que nos desocupamos para ir por una deliciosa gordita como ya es costumbre verdad ya tienes hambre tú estuvo chida la sesión lo trabajamos bien estuvo bien no está bien cool estar aquí bajo esta sombra vean nada más qué bonito están estos árboles yo siempre he dicho que cuando tenga mi terreno quiero tener así árboles grandes pero para eso necesitas un terreno grande mundanos que creen la maestra perdió las llaves del candado y pues tuvimos que salir por una entrada improvisada vean está abierto aquí y pues así es de hecho teníamos miedo creíamos que ya no ya nos íbamos a quedar ahí hasta que los bomberos o protección civil vengan este no no es cierto pero sí sí perdió las llaves la maestra y pues no sé si es una bronca porque tienen que cambiar al menos el candado va porque imagina bueno que te diré está abierto el terreno también mucha seguridad no hay cualquiera se puede meter pero bueno ya acabamos todo estuvo muy bien me acaba de hablar la llama porque el día de hoy monti va a entrar a clases de pintura no sé si se acuerden que hace tiempo le regalé en su cumpleaños unas clases con alférez alférez es una escuela de dibujo de por aquí es bueno ya tiene una muy buena imagen porque ya es así como que muy nice y todo pero quiere probar ahora de pintura ya estuvo tres meses en dibujo y pues ahora se va a aventar un tiempecito en pintura nada más que hay que comprar el material y todo eso y es su primera clase a ver si aquí en cojutla podemos encontrar las cosas si no ahora que yo vaya a cuernavaca yo creo que allá es más fácil encontrar y pues ya ya vamos a poder comprarle todo pero bueno vamos a hacer eso tenemos que firmar un contrato hoy hay varias cosas que hacer y poco tiempo pero ya ahorita hace hambre una gordita con una coquita de vidrio la morra mira está chido este árbol estará seco ya no verdad ir hasta mira está tiene vida we mundanos ya llegamos estamos aquí en las clásicas gorditas nos vamos a echar una yo ya moría de ganas por probar mejor que al otro día que me quitaron la muela le decía a hugo que yo tenía un montón de hambre porque pues nada más estaba comiendo pura verdura y se me antojaba un montón pero bueno ya miren se me va a hacer por fin con una coquita bien fría luego se pidió una quesadilla de pollo no de champiñones ah de champiñones a que sabe wey a hongos no sé a qué pero como que como carne o no sabe o planta como planta como si comieras papalo algún día voy a probar los mundanos porque jamás he probado ustedes ya los han probado bueno en lo que dejan el comentario voy a comer va mundanos el día de hoy no me acabé la gorda dejé la mitad si no es que un poco más pero es que como nada más estoy masticando de este lado me tardo mucho y además como como lento de por sí como lento y luego ahorita más lento y me lleno mucho más rápido jugo si se acabó me están marcando ando bien solicitado bueno mundanos que creen ya no me acuerdo cuál fue el último clip tiene como dos horas se me olvidó la gopro hagan de cuenta que después de almorzar ah pues creo que fue en el almuerzo después de almorzar regresé a casa para dejar cámaras todo el equipo que me llevé a la sesión y nada más me llevé la mochila con un contrato porque fui a un domicilio para cotizar un posible contrato de hecho ya está en forma nos van a contratar unos 15 años para octubre el 6 de octubre va a estar pesado a lo mejor octubre de por si octubre noviembre diciembre son pesados pero cuando me cuando de la casa me fui al domicilio de mi cliente se me olvidó la gopro fue todo un cuete porque cojutla es un caos literal un caos para llegar me tardé como una hora para llegar hasta el domicilio llegué platicé con ellos y me regresé corriendo a buscar una pintura para monti porque hoy es su primer día en pintura ya les había platicado no encontré la marca que me pidió la maestra le compré la que encontré me regresé corriendo por ella y ahorita acabo de irla a dejar aquí atrás necesito de mí esta pintura no grabé porque ha andado bien apurado de verdad y ahorita hay gente ahí y no quiero incomodar a monti como que le dé pena a mí me vale pero pues no quiero como que se incomode quizás grave cuando vaya por ella porque yo voy a ir y bueno ahorita yo voy corriendo hasta panchimalco que es una comunidad de jojutla ya tendría que estar allá lo bueno es que ahorita no va a haber mucho tráfico así que me voy a ir corriendo voy a trabajar un poco ayer ya ni les conté sobre los de la campaña que le dije que al final del blog les iba a contar quizás al final de este ahora si les cuente si es que no se me olvida pero bueno vamos para allá y ya de ahí nos regresamos de nuevo para acá hoy ya di tres vueltas a jojutla si ya me hace falta un carro o una moto cuando menos mundanos ya estoy aquí en pintura mi mamá está ahí puedo enseñar el cuadro mamá tuyo vean mundanos el cuadro que está haciendo mi mamá la verdad le está quedando bien padre este sí me está gustando más ¿y el otro? no pues cada vez me gustan más este todavía le falta un montón pero me gusta cómo está quedando ¿está bien? sí lo estás haciendo bien mundanos si se me olvidó mi mochila ya llegó muy ahí vamos y aquí está Monti ya en su primer día ¿qué te pareció? bien la verdad ¿sí? bien o mala ¿verdad? si te cayó mala maestra dime sí bien maestra ¿cómo está? bien gracias ¿qué le pareció Monti? últimamente me han asombrado mucho los alumnos sí Monti es una de ellas llegó me enseñó lo que traía obviamente no viene en ceros tiene buena perspectiva tiene buen trazo tiene 11 años para lo que hace es fantástico está loquita pues ese es el perfil que tienen que tener exactamente bueno los pintores ¿qué quieres? los artistas ¿qué quieres? la psicótica de mi mamá posdepresiva ¿qué? te digo una cosa si somos muy emocionales no pues yo también soy depresivo maestra pues te digo pues yo yo me conozco no yo igual no si no eso de la artisteada tiene que traer también por ahí el gen mal para que funcione para que haga balanza me gusta más este perro me está gustando más este le digo que a mí este ahorita me gusta más el otro pero todavía no se termina así que igual cuando lo terminen ya decimos ¿qué onda muy? ¿cómo estás? ¿apurado? ya vamos ya vamos eh ya vamos ya vamos listo mundanos ya nos vamos a casa y parece que va a llover el cielo se está nublando muy ¿cómo estás? apurado apurado ¿sí? ¿andas movido? algo este o leve ando bien madriado le dice la mañana me tocó trabajar de más ¿hora? ¿por qué? sí ¿en el taxi o en qué? no mi jefa le llegó el pollo de este ah del fundel de algo así pues pero sí le llegó el pollo y y anduviste desde albañil o hay cosas de andar a cargando en modo cargador ¿no? sí no no pues me imagino pero mira mañana vete de una vez te digo eh amor vete haciendo espacio porque mañana sí nos vamos a los tacos muy bien ¿sale? vas a ir por nosotros a teques como eso de las dos o dos y media y ademas pero ahora sí sí eh vete te lo voy diciendo un día antes eh porque no comía así ya ves que desde el otro fin no pudimos comer por mi muera sí pues ahora sí pero ahora sí se va a llegar el desquite mundanos ya estoy aquí en casa de Javier vine a dejar a Monti me voy a tener que regresar a bañar porque hoy sudé así litros y litros de hecho Monti acaba de salir ahí ahí está hola mundanos y pues yo voy a regresar a bañarme la cebolla está enfrente de mí aquí así enfrente miren está recargada la cámara enfrente bueno atrás para ustedes es atrás ¿cómo está cebolla el día de hoy? super bien ¿vamos a ver una movie? claro me voy a apurar entonces dale a Fernanda llega temprano por favor le acaban de regalar un este reguilete ¿cómo se llama? espines bueno reguilete es lo mismo en mis tiempos eran reguiletes nada más que ya no traen palo pero es reguilete no es cierto no espines y está contenta y acá está la llama ¿qué llamita? a ver ábrelo ¡ay! me regresas mi pestaña por favor sí pues no mames postizas se caen de volada ¿estás loco? yo no uso pestañas dale like a ese ¿cómo le vamos a dar like? dale like a ese sí nos gustó ¿ya subiste la foto de nuestra amistad? ya me voy voy a venir me voy a regresar vean vean cómo me hace nada más esas mimitas en esta casa me está trapeando conmigo vean cómo espérate ¿qué te hubiera dado que mi canadero se va a limpiar? ¿dónde está tu cola? ¡ay! espérate mira ¡ay! me pegó en el meñique ¡ay! eres una perra mira ¡no! mi cola mi cola tiene el guardapléjico mira espérate ¿verdad? traigo el matamosca su bola traigo el matamosca ¿por qué tienes esa bola Toledo? ¿por qué? ¿por qué? no hiciste eso dale, dale, anda cebolla el karma ¿ya ves? ¡ay! esa no es mi gran nalga bueno, ¿para qué me pierdas? ¡no es el pecho! ¡no es el pecho! ¡no es el pecho! ¡ay! espérate duele mis uñas ah verdad a ver espérate vamos a jugar un juego vamos a jugar un juego se llama espérate la bola la bola hace bolita Toledo ¿va? ¿por qué empieza? a ver, tira mira tus dientes bien pinche flasca vea ¡ay! 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 ¡me dolió! ¡ah! pues a mí me está doliendo ¿qué pasa? ¡órale! 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 quítale ¡ah! 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 espérate vamos a hacerle un baile sexy ¿ah? ¿sí? ¡llevante los pies! ¡llevante los pies! ¡no! porque me va a asustar ¡no puedes! ¡ah! 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 Un dano disculpen! es una terrible miseria que acaban de ver ¡ah! 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 Fernanda, esto se llama calma Ya ves Hazte para atrás ¡Ale! Mira, tira Mira, tira Una más, una más Una más, una más Mundanos, estamos aquí en el Oxxo Vamos a comprar una botanita Me acabo de dar cuenta de algo Pasa, ahorita voy ya Me acabo de dar cuenta que la llama Es familiar de una amiga mía De verdad estoy sorprendido de que pequeño es el mundo Porque me acabo de dar cuenta Con razón hasta tengo que admitirlo Pero si se parecen un poco En lo culero que tiene ella Te pareces tú Pero solo en lo culero Pero bueno, déjenme ver La cebolla se quedó porque viene desnuda Se bajó, se acaba de bajar en tanga En tanga, en tanga ¿Qué va a querer señorita? Desnuda no puede pasar ¿Por qué vienes desnuda al Oxxo? Porque me gusta Ya ven, ya ven como si tiene su fetiche Andar presumiendo sus pliegues de carne Podemos ver Aquí está la capinómana de la llama Ya solo porque es familiar de esa persona Merece mi respeto Solo por lo que resta de la noche Besa mi mano Bueno, solo por cinco minutos Porque se emociona Andanos Ya nos vamos Pásale, apúrale, córrele, córrele Ay, perdón No te preocupes Ya nos vamos Nos compramos una red cola para mi mamá Vamos a pasar a dejársela Y voy a publicar un vlog Y ya, a la casa Ya amaneció Perdón, no me despedí Me puse a jugar Grand Theft Auto Y me quedé, me embové Hasta como las 4 o 5 de la mañana Como la pantalla y el Xbox Ahorita están abajo Y ahí me quedo Pues por eso Disculpen Pero bueno, ya aprovecho para despedirme Nos vemos mañana En una nueva aventura Bye mundo ¡Suscríbete!